al batman de los sesentas, no te encuentro, no evolucionó, no evolucionó en nada, por Dios o sea, no te veo, o sea, te estoy viendo por youtube y no te veo, what the fuck qué cosa rara, bueno Julio, espérate un segundo, no, que te he perdido, he perdido tu pestaña espérate un segundo Ale, que te quiero, no, te quiero mostrar lo que es pantalla, carajo ya que estoy aquí, no te encuentro, claro, bueno yo estoy poniendo Twitch, ya estás apareciendo vale, está bueno, vale, no, que te tengo una, a ver, espérate, te voy a, o sea, no te veo un segundo, ahora, no, que es para que la gente te vea, aprovecho, voy a hablar contigo, pues transmito por Twitch, que maravilloso es, no, que estaba hablando, recién salí de directo un directo de dos horas, que me tiro hablando de todo, pero, eh, te tengo una exclusiva sobre Pattinson, eh, a ver, te enseño, eh, te lo voy a pasar, bueno, voy a ponerlo ahí en el Discord, vale, no sé si te has visto esto, esa actualización de la noticia, porque que lo cambia todo, eh, creo que Pattinson es el, el idiota con peor suerte del planeta Tierra, o sea, mira la noticia que te, que te acabo de pasar, básicamente gente, bueno, supongo que lo sabéis todos, que Pattinson hizo una cagada de entrevista con GQ, y dijo que, no le preguntaron, pero lo dijo, que no, que no se está musculando, no está haciendo ejercicio en, en, en casa ni nada, aunque Warner le mandó pesas y la dieta, lo único que está haciendo es comer sano, pero no se está ejercitando, mira la noticia, mira la noticia, esto es real, si no la, si no la, si no la entiendes, te la explico perfectamente por si no la pillas rápido, vale, el mismo día, el mismo día que Pattinson dice que no se está preparando para el papel, sale la noticia, el, el gobernador, bueno, el, el primer ministro, el, el primer ministro británico dice que las productoras, tanto de cine, o sea, como de series, o sea, de televisión, pueden rodar en cualquier momento mientras que cumplan el protocolo, eh, Ale, básicamente si Mark Rips quiere, rueda, rueda mañana, pero Pattinson no está en forma, otra vez, o sea, yo estoy seguro, imagínate, yo creo que Pattinson, como muchos de nosotros, imagínanos, esto va para largo, Ale, yo no voy a rodar en cuatro meses, qué desgracia, pues, no tengo ganas hoy de hacer flexiones, Ale, bueno, vale, Robert, tranquilo, no, no, Ale, que no, y le llaman mañana para rodar, ¿sabes? ¿Quién podía imaginar esto? ¿Qué iban a rodar mañana? No, no, encima, lo peor es que me hace acordar a una idea que en Argentina pasa bastante con los cantantes, que se dejan estar hasta el último momento, y no sé ni cuándo me van a llamar para ensayar. Sí, sí, y llegas tarde, y como qué, espérate, ¿cómo fue? No, no, pero, o sea, a veces, a ver, a ver, si hay alguien que no me entiende, gente, me explico y lo resumo, una persona que hace una entrevista en plan de, no estoy diciendo ejercicio porque no sé cuándo voy a rodar, y la hace y al rato sale esta noticia, ¿qué significa esto? Que igual, Ale, si no da esta entrevista, igual ruedan en cuatro meses, pero lo gracioso es que habla de esto y al rato sale la noticia de que pueden rodar en cualquier momento. Es como un troleo gigantesco lo que decían. Es un task, es como ¿What the fuck? Boris Johnson estaba esperando a que Pattinson le traje esta entrevista para sacar la noticia, es buenísimo. Básicamente, gente, ha dicho, mira, que es lo que tienen que hacer, oye, para las productoras, en este caso Warner, para volver a rodar en el set de The Batman, me encanta el español, Ale, The The Batman, porque la peli es The Batman, no Batman. Y con el nombre propio de Batman, así que en el set de The Batman, pues con que se acojan al protocolo, a las recomendaciones del gobierno británico de protección sobre el coronita, no digamos el nombre, ya sabes, Ale, que en YouTube no se puede decir. Oye, vaya publicidad de la cerveza coronita. No sé si buena o mala, pero es publicidad, ¿eh? No, mala, mala porque cayó en acción y cayó, pero como loco. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pobrecito. Yo también lo estaba diciendo, Romuald Alfonso lo dijo. Qué curioso. Pues tenemos el dato de que mala publicidad. Bueno, el punto es, el punto curioso de esto es que con que se acojan al protocolo, que bueno, pues yo supongo, bueno, yo lo leí el otro día, el protocolo británico, era extensísimo, pero básicamente con coger un encargado que se encargue de vigilar que la gente use mascarilla, que esté desinfectado y estas cositas, o un par de guardias de seguridad más. Si Warner quiere, Ale, por logística, mañana no. Pasado no. Pero yo creo que el jueves si quieren ruedante. Totalmente. Aparte creo que parte del protocolo era que cada 15 días tenían que hacer un análisis de sangre obligatorio y cada miembro del staff, no solamente actores, todos, todos para, y creo que se tiene que tomar la temperatura todos los días, algo por el estilo, pero era parte del protocolo. Y sí, gente que esté ahí directamente para ver que la gente esté con mascarillas, y que se la saquen solamente para el momento, los que tienen que sacárselas para rodar y demás. Vamos, que no es nada, a ver, es exagerado, pero se hace, tío, se hace y ya está, colega, se hace y ya está. O sea, que se hace Robert Pattinson, esas fotos, y a ver, unas fotos que a ver, yo entiendo que Pattinson tiene una vis creativa muy grande, es muy buen fotógrafo, no, en serio, fuera broma, pero una foto que el tipo sale destruido por la cuarentena, y tiene que rodar, teóricamente, puede rodar en un par de días. ¿Cómo se sentirá Pattinson ahora mismo? Un mayor idioto del mundo, vamos. Yo creo que debe tener el estómago en los tobillos. Para mí que tiene el estómago en los tobillos. Porque sale criticado, ahora, tiene que, macho, tiene que estar muy criticado, ¿por qué? Porque, colega, has, mira, el tipo ha soltado una bomba, y encima, como excusa para no estar haciendo ejercicio, porque lo que dijo, como yo le dije en mi directo, fue que la frase brutal es, es ir en, ¿cómo era? Ir en contra del sistema, o algo así, dijo, era, ¿cómo era exactamente? Espéralo, tengo por aquí la frase exacta. Que es que eres parte del problema, o algo así. Ah, creo que si te pasas el día entrenando, eres parte del problema. Dando a entender que hay una especie de cultura en Hollywood que obliga a los actores a hacer ejercicio, hay una dictadura moral de la sociedad. Y dices, macho, tú has firmado, o sea, nadie te obliga. Si no te interesa, no firmes el contrato. O sea, tú firmaste un contrato, tienes que hacer ejercicio. O sea, se comporta... O sea, es un trabajo. O sea, si tú estás de acuerdo, no te lo imponen. A ver, te lo imponen para que cobres 7 o 8 millones de dólares. Ale, qué gran crueldad, ¿eh? Oye, Ale, vete al gimnasio dos meses y luego cobras 7 millones de dólares, ¿eh? Qué crueles son tus jefes. ¡Malditos! ¿A quién se le ocurre? ¡Por favor! ¿No? Sí, sí. Haría la gran Christian Bale. Pasó del maquinista a Batman inicia, pero en dos meses. Y no se quejó. ¿A qué? Tres semanas. Bueno, se quejó de otras cosas después, pero el tipo firmó el contrato. Bueno, estoy diciendo varios ejemplos, ¿no? De Will Smith con Ali, que obviamente... Eso lo dije en referencia a que hay algunos papeles... Ah, no, porque te voy a explicar. Que me vinieron haters o gente a insultarme para decirme que la capacidad actoral debería estar por encima del físico, defendiendo a Pattinson. Eso es mentira. ¿Cómo? Cuando hay... O sea, el cuerpo es una herramienta más del actor. En este caso, para el personaje necesita una transformación física. Más acentuada o menos desde... Mira, una transformación física es desde hacer ejercicio, ponerte más gordo, cortarte el pelo, dejarte el pelo largo, un millón de cosas. En este caso, tú firmaste para tener un cambio físico, tener más músculo y otras cosas, ¿no? Pero más músculo. Y te pones de huevón a decir, no, no lo hago porque sabes es que eres parte del problema si lo haces. ¿Qué problema? Y era como condenando el ejercicio. Así de claro, ¿vale? Y un superhéroe, no digo que se vuelva un loco del fitness, pero tendría que potenciar y eso es algo muy... No, pero me refiero a que era algo muy positivo de los héroes Marvel que potencian que la gente tenga vida sana. ¿Y cuántos niños y jóvenes por emular el físico de Chris Eman se han metido en una tónica de vida sana? Muchísimo. También, con Hemsworth pasa. De hecho, el mismísimo Hemsworth sacó un programa de fitness. ¿Y eso es malo ahora? Y de hecho, para nada, de hecho, él agarró y como estamos en esta situación de aislamiento, el programa de fitness de él, que es pago, él lo alargó gratis durante creo que tres meses para que la gente lo pueda aprovechar en la casa. Pero, Ale, yo entiendo que las obsesiones de cualquier cosa siempre son negativas. Pero éste ha intentado excusarse en esa, nunca mejor dicho, en esa excusa y encima queriendo salir bien, como de pobre ahí. No, no, es que estas cosas... Pattinson, lo has hecho porque no querías hacer músculo en tu casa. Y la verdad, no lo has querido hacer. Punto pelota. No, no vayas de ese palo, colega. Claro. O sea, quedamos como un idiota, tío. Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, se afrontará, se afrontará las consecuencias que deba afrontar. No, ahí no pasa nada. Yo no me leí la entrevista, hoy estuve, bueno, vos estás pasando por algo similar a lo mío. Yo todos los días entre las 20 horas y la cero, en medio como que estoy con unos cortes intermitentes en internet que no me permiten hacer nada. Vos estás con unos problemas también similares. No sé exactamente lo mío mismo. Pero nosotros nos dedicamos a esto. Este tipo, lo único que debe hacer, lo único que debe hacer, es mandarse en forma. Lo único. No tiene que hacer otra cosa en este momento. Así que yo te digo, la verdad, cuando me enteré todo, mientras estaba haciendo un directo más temprano, que estaba en Twitch, estábamos viendo Jurassic World, ¿no? Me salió tu notificación, me salió la notificación de Javi, que vi el video de Javi, me moría de risa con el Javi. ¿Lo viste? No. No. ¿No? Yo no podía parar de reírme. Una calentura tenía. No te puedo explicar. Mirá, ni con Superman lo vi así de caliente. Yo estuve en directo como hora y algo y la verdad que yo estuve leyendo también. Pero no sé lo que pasa. Yo, youtubers que veo ahora, a Javi, ya no lo veo. A Dani de Street Marvel, tampoco lo veo. De hecho, no veo a ningún youtuber geek. De hecho, tú podrías ser el único que estoy viendo geek. ¿Por qué? Por los horarios, loco. ¿Sabes lo que yo tengo? Yo casi nadie veo. No, no, pero es que no suelo verlo. O sea, no porque no tengan a contra Javi o Dani, que va, si son colegas, tío. Pero es que no lo veo. Yo los únicos youtubers que estoy viendo ahora es cosas de... En Autorplay, Sazalandia, que es colega mío, pero habla de videojuegos y me interesa mucho, me interesa. Javi Oliveira, porque me río mucho con él. ¿Y qué más? Ah, por cierto, buenísimo este canal. El faraón de artes marciales. Buenísimo. Si no lo conoce, o sea, si no lo conoce Ale, te gusta el cine, te gustan artes marciales, el tío es un crack. Habla de artes marciales desde el punto de vista histórico y deportivo. Y obviamente muchos artistas marciales, fueron actores de cine. Así que un canal buenísimo. Hace los vídeos muy, muy buenos, tío. Y luego ya, pues, música y algún vídeo random, pues se me colará. Estoy viendo mucho ahora, fijaos, a Ibai. Veo a Autorplay de Benkondo y poco más, tío. Ojo, y no son pocos youtubers, pero, o sea, a lo de Javi y eso, sí, me llega, ojo, cuando me llega, me llega alguna notificación. Que a mi YouTube. Sí, no llegan todas. Me tengo que lograr que buscan. No llegan todas. No, mirá, yo sigo, por ejemplo, creo que te sigo a vos, más que nada por el tema noticias. Y después, de hecho, son todos norteamericanos o europeos, sigo, o sea, Patrick Willems, que habla sobre cine, hace video ensayos, Filmento, que me encanta. De España, a Jordi Maquiavelo, una bestia. A Jordi lo banco un montón. Y todo de cine. Y un youtuber que lo veo, todo lo que hace, que es... ¿Lo voy a decir bien? Carajo, ¿cómo se llama? No, quiero decir bien el canal, ¿vale? Mario de la Rubia. Me parece un youtuber terriblemente espectacular, tío. Y solo tiene, solo tiene 4.000 seguidores. O sea, habla de cine, que una breve vez. No me pierdo ningún video suyo, tío. Buenísimo, buenísimo. ¿Están? ¿Español? ¿Español? No, toma, toma. Esto lo voy a pasar. Porque es muy bueno. Llevo años intentando hacer lo que un crossover con él. ¿En serio? Toma, ahí va. Pero es muy buena gente. Hablando de cine, es una bestia, tío. Porque te hace una crítica y la crítica de una película te cuenta todo. No la trama, sino todos los pormenores de la producción. Es una brutalidad, tío. Es muy bestia. Y aparte, hace vídeos largos y yo mientras estoy editando algo, pues me lo pongo y yo edito. Porque ahora, como está la cosa muy mala por el tema del coronita, le estoy metiéndole mucha más caña a lo que hace Twitch y a editar vídeos. Y claro, la gente igual no lo sabe. Pero si yo a un vídeo de noticias de dos horas hablo de CO7 temas, tengo que editar CO7 vídeos y luego subirlos todos. Y internet... Ale, aquí en Latinoamérica hay un estigma que dicen que el internet es malo y no es malo. Es que hay un retraso de casi de 5 años en tecnología con respecto al resto del planeta. O sea, yo ahora mismo aquí tengo 40 megas. Que bueno, que por el coronita va mal porque hay fluctuación y tal. Pero 40 megas no es una línea mala. ¿Qué ocurre? Que el resto del planeta igual ya tienes 600 o 800 megas. O sea... Imagínate, yo acá tengo 10. Pues imagínate, o sea, en lo que hay, pues un vídeo que tú estés editando, que te saques. Yo hago vídeos de 3 o 4 gigas cuando me salen, es lo que he renderizado. En mi línea, pues eso es subir cada vídeo de 40 o 50 minutos. ¿Sabes? Así que cuando tengo la línea cogida, no puedo retransmitir. Y sí. Ah, Julio, mira, ya que estás acá. Ya que estás acá. Te quería preguntar. Porque viste la noticia de la semana, ¿no? Y que yo estoy hablando acá en el canal. La hice también. El tema de... ¿Qué te parece? Quiero saber tu opinión respecto al tema. No para perseguirte por nada, porque ya, de hecho, expliqué en la misma noticia que vos habías hablado de este tema y no era error tuyo, sino que literalmente lo que había sucedido te había llevado a eso y era totalmente coherente. A mí me ha salido que Disney quiere igual estrenar New Mutants en sí. Hablé de ellos, sí. Y que además, bueno, Black Widow va directamente a cines igual que Mulan, obligatoriamente. Cuando hablo de lo que habías dicho vos, es literalmente porque apareció lo de Amazon, vos sos usuario de Amazon, y realmente, o sea, como te apareció a vos el cartel enorme que decía, está disponible para preventa, obviamente vos qué vas a decir. Sale para acá. Se acabó. Sí, bueno. A ver. ¿Cuál es la pregunta? Dímela. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? Vale, pero tú sabes... ¿Qué te parece a vos? ¿Es realmente un error de Amazon según tu criterio o...? Yo he hecho vídeo y he investigado. ¿Qué es lo que tú crees? Porque es muy complicado. Lo que se ha dicho es que supuestamente fue un error de la plataforma o una especie de... No, no fue ningún error. Yo no lo creo. No, te voy a explicar lo que ha pasado, ¿eh? Curiosamente, cuando salió eso, explotó al día siguiente todo el asunto de AMC contra Universal y amenazó a Aaron Davis, el CEO de AMC, la mayor cadena de cines del planeta, con que... Sí. A los... Y usaba el término amenazar en la carta. Amenaza. Amenazo a todos. Que no es una amenaza en vano, dijo algo así el tipo. Escrito, ¿eh? A Universal y a todas las productoras que hagan lo mismo. O sea, que estrenen en internet. Casualmente, al día siguiente de eso, New Mutant se dice que va para los cines. Yo, en el vídeo que lo hice explicando todo esto, digo, mira, esto tiene que haber sido por esto. Como se confirme que Disney es una cagona, voy a hacer un vídeo cagándome en Disney. Por cobarde. Porque de Warner me lo habría esperado. O sea, oye, Warner lleva tantas ideas estúpidas que vete a saber, ¿no? Pero Disney, teniendo el control, hace eso. Pero hoy ha pasado otra cosa y lo he comentado en vídeo, pero esto que voy a hablar no lo comenté en un vídeo mío. Es que hoy ha soltado el bombazo que a ti, a ti sí sé que lo vas a apreciar, que la película sobre Hamilton, el musical, se estrena en julio. Oficialmente en Disney+. Así es, sí. Y eso para mí es una notición increíble. Para mí, porque yo amo los musicales, es increíble esa noticia. Y yo creo que lo que ha hecho Disney es dejar la pura película que le interese a ABC, por decirlo de alguna manera, en cine, y lanzar otros productos. Porque lo de Hamilton iba a ser un bombazo en salas de cine. Pero bueno, se la han llevado y como técnicamente no es una película, porque el Lil Manuel Miranda, el puertorriqueño, este está loco y tiene unos huevos enormes, como he dicho en mi directo, lo he explicado, que bueno, no sé si lo sabes tú, que esta película, Disney, va a ver el éxito de cosas como Los Miserables, se acercó a lo que es Miranda, que Miranda es puertorriqueño, lo digo y lo reafirmo por orgullo, que es escritor, productor, compositor, cantante principal, todo lo hace él. Hasta yo me creo que puede ser el tipo que abre y cierra lo que el teatro toda la noche, lo hace todo. Pues básicamente Disney, pues dicen las malas lenguas, que se le acercó, compró los derechos, sí, sí, no sé qué. De hecho, él cobró por adelantado, porque fue una de las cláusulas, y durante estos dos años han estado, bueno, oye, este director te gusta, este no, este casting, Disney, gastando dinero, no, escúchame, espérate, se lo consultaban todo, gastando dinero en casting, en guiones, todo, ¿no? Y llegó un punto en que Manuel Miranda dijo, ¿sabes qué? No me mola. ¿Qué? No, no, que no voy a hacer películas. ¿Qué? No, no, si no, y eso lo explicó él en una entrevista, así el tipo como súper, el pavo es súper sincero, súper divertido, no, no, yo lo que dije, mira, que básicamente dijo una frase, algo así, no sé, no sucomerá exactamente, que él le parecía algo poco ético, más o menos, de, o no, no, si ha habido gente que ha apagado el espectáculo en Broadway, esa gente que ha apagado el espectáculo en Broadway, ese mismo espectáculo, si alguien lo quiere ver, es el que se va a ver en los cines, se me refiero, que él no va a modificar en nada la obra, en respeto a la gente que apagó la entrada en Broadway. Así que lo que le ha dicho Disney, bueno, en su día, bueno, si queréis, grabáis una actuación en el teatro, y es lo que ha dicho Disney, eso es lo que va a estrenar Disney, una actuación grabada. Y encima tiene que dar las gracias, ¿sabes? Porque eso va a ser un bombazo, Ale, eso le va a dar uno de suscriptores, y eso, importante, para el teatro, en este caso, en el tema de las propias musicales, ¿vale? Sí, sí. Se te ha caído lo que el directo aparece. Se me cayó el directo, sí. Yo estoy compartiendo en los mensajes el link, porque lo acabo de reiniciar el directo. Vale, bueno, pues el punto, bueno, sigamos hablando, porque yo estoy en directo. Sí, sí, sí. Que abre la vía, que eso va a ser, mira, tú y yo sabemos, Ale, que ese es uno de los espectáculos, sino el más exitoso de los últimos 20 años. Eso va a abrir, debería, y es mi deseo, que abran la puerta a otros musicales en la plataforma, tío. Y cuando hagan un... Yo creo que lo que voy a hacer. Dime. Hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el musical de Hamilton, y con los musicales en sí. No, pero yo hablo de grabaciones, Ale. En Estados Unidos, sí, 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 pero esto aplica para el musical tanto, filmado, como lo que se llama el film ópera, que es literalmente grabado como si fuera una película, o a la grabación de teatro, que yo tengo mucho. Es buenísimo que vaya directo a Disney Plus, porque de esta manera, si bien en Estados Unidos es de consumir un musical en el teatro, mucho, en el resto del mundo no es tan así. Ah, vale. Entonces, de esta manera, distribuye a nivel global. Claro, yo es que yo todavía he entendido que no era bueno, digo, espérate, como que no era bueno, yo creo que puede abrir la puerta a muchos más. Cuando Disney vea que eso puede dar dinero, puede abrir la puerta jamás. O sea, quiero decir que ese es el punto mío. Claro. Y no solo a musical, igual se ponen en plan hardcore y emiten alguna ópera por ahí también. Ojalá. Cuando Disney se dé cuenta que hay un público que quiere espectáculos de este estilo, igual se diversifica. Totalmente. Porque la ópera debe volver, la ópera y el puro teatro. Yo sueño con que una plataforma de estas emita teatro. Lo digo. No, de hecho, la Metropolitan hace dos o tres años había hecho contratos, al menos para acá, para Latinoamérica, para transmitir en directo óperas en cines. Y vos podías pagarte la entrada acá en el cine para ver una emisión en directo desde la MET. Claro, pero hablo de una plataforma de streaming. Claro. Hay algunos teatros que la implementaron ya. De hecho, por ejemplo, yo sigo, hay un teatro de Italia, un teatro de Italia, no me acuerdo cuál es en este momento. A ver, déjame verificar, que seguramente en este momento debe estar emitiendo en directo. Porque está las 24 horas del día emitiendo. Hay veces grabadas, hay veces en vivo. A ver. Ya. Obviamente estoy resuscrito, claramente. Ya, pero el punto es, no solo porque lo podamos verlo, Ale, es porque le dará otros 20 o 30 años de vida al medio. ¿Por qué? Porque ¿cuántos miles de chavales y chavalitas se emocionen por el teatro y con los musicales y quieran formar parte de eso? Muchos. Sangre nueva. Hay un gran público que hace de eso que ha sido desaprovechado. Y mucha gente que no lo conoce. De hecho, te digo más, yo entré en la ópera haciendo zapping acá en televisión, encontrando en el Canal del Estado, en su momento, en el año 2006, cruzándome con un programa que se llamaba Al Colón, conducido por Marcos Musto, uno de los estudiantes de la agrupación Le Luthier que falleció hace poquito, que estaba pasando la ópera El Extra, de Richard Strauss. Y me voló la cabeza. Yo no sabía que había algo así. Después investigando, llegué a Wagner, que es mi gran amor en la ópera, ¿no? Pero, esa es la forma. Lo que pasa es que, claro, la ópera al menos tiene esa impronta, ¿no? De que es una música o para gente de clase alta, o para gente aburrida, o para viejos. Cuando hay cada cosa espectacular y graciosa en la ópera, sigue más lejos. Prácticamente casi toda la composición de Rossini es bufa. Donizetti es... No, pero lo de la ópera es simplemente por... Eso va por... Bueno, tú lo tienes que saber, obviamente, por etapas. O sea, estos artes... A ver, el heavy metal en Europa, ahora hay pocos grupos que lo hacen, pero en los años de 90 y tal había mucho, no sé, el prácticamente, casi lo que más vendía en Italia o de grupos italianos eran cosas como Statovarius, cosas así, que eran prácticamente ópera. O sea, prácticamente... Lo que es el famoso metal progresivo. Sí, había mucho de eso. Eso va por épocas, tío, pero realmente me refiero que tiene que ser una... Imagina una plataforma que puede llegar y es subjetivo a los 100 millones de suscriptores. Y ojo, suscriptores entendiendo como suscriptores una cuenta familiar. que en una casa de un suscriptor igual hay una familia de 8 personas. ¿Cuántos genios musicales y teatrales puede dar para los próximos 20 años? Eso es un germen brutal, Ale, y eso estoy... Ojalá lo hagan, tío. Porque lo he dicho, yo lo he dicho en mi directo, no conozco a nadie que haya ido a un teatro, ya sea a un musical o a una representación teatral tradicional que no se haya enganchado, tío. Yo al menos no conozco a nadie, tío. Y yo amo el teatro con locura, tío. Yo voy hasta, cuando puedo, hasta a representaciones de colegios. No lo hago aquí porque no lo conozco, pero lo hacía donde había a la universidad. ¿Y por qué? Porque era un... Es que es otra cosa, tío. Yo siempre he dicho que hay que valorar y agradecer el concepto de sentarte en una silla y ver a gente del escenario esforzándose para ti. O sea, tienes a 20, 30, 40 personas trabajando para ti en ese momento. Eso el cine no te lo da. Es una cosa. No te lo da, o sea, y por eso puedes ver una obra 40 veces en el teatro porque todas las veces hay algo distinto. Es diferente. Siempre es única. Cada obra es única. Eso es muy cierto. Yo estoy súper contento con eso, tío. Ojalá Disney gane dinero con eso, tío, con los musicales. Ojalá, ojalá realmente. Pero justamente hay que buscar esa clase de musicales porque de repente, por ejemplo, yo soy muy fan de Stephen Sondheim, ¿no? Letrista de Website Story pero también Something Funny Happened in the Way to the Forum, Sweeney Todd, Into the Woods y el fantasma de la ópera, ¿no? No, no, no. El fantasma de la ópera es de... De los dos tipos estos. De Weber. De Weber me parece que es. No recuerdo. Que lo hizo para la mujer. De hecho, que era la que hacía Christine. Sin embargo, de repente, Disney y a la Ro. Bueno, Sweeney Todd es bastante particular porque es una historia de terror. ¿No? Es un thriller que de hecho lo suavizó. Con mucho un war bastante. No, pero el punto es serio. Tiene que hacer cosas, macho. Yo no sé si tú vas a seguir transmitiendo o no, tío, porque no sé si has hecho otro o... Es que tengo que la imagen para la tuya. No sé si... Yo ahora, tipo 3 de la mañana, dentro de 20 minutos ya estoy cortando porque mañana tengo que dar una clase a las 10 de la mañana. Ah, vale, no, vale. Ok, no, no, te estaba preguntando porque tengo aquí puesto el vídeo parado. Digo, a ver, si has vuelto a hacer otro directo te pongo en pantalla. Si no te tengo... Estoy en directo, ¿eh? Ah, eso es lo que te estás preguntando, tío, si habías hecho otro. Porque estoy con... Sí, sí, sí. Con el vídeo anterior. Esa es la cosa, para que salga menos. Si estás medio hablando de que salga, tío. Fíjate que entre los últimos comentarios de ese vídeo en el que estabas tiene que estar el link que yo mismo lo puedo... Ah, pues no sé, tío. No sé, pero yo digo que hay tío, hay que... hay que valorar todo tipo de arte, tío. Todo tipo de arte, aunque no... aunque no nos guste. Sí. Sí, lo que pasa es que justamente... Bueno, de eso iba... De eso iba... La... ¿Cómo se llama? Este... El tema del directo, ¿no? Eso de la pelea entre Marvel y DC era empezar con Marvel y DC porque es lo que realmente más ha nucleado al público del canal de hablar. A partir de eso, Marvel y DC... Sí. Yo estuve... Estuve lo que escuchando que decían uno por ahí que no... Que no sé por qué dicen que los fans de DC son... Es que son tóxicos. Métete a las redes sociales. Es que justo... Bueno, había uno que decía que él nunca... No todos. No todos. Y yo es que... Bendito seas. Es que siempre tenemos que justificar no todos los fans de DC porque no hay un censo real de que todos estén formando eso, pero la gran mayoría de gente que pelea en internet por estas cuestiones dicen ser fans de DC. y lo dicen en sus nicks, en sus comentarios. Es que de Marvel igual te llega a lo que alguno es que te insulta, te discute, pero... Ojo, y no en mi canal solamente. Yo hago en mi canal me cago en Marvel y bueno, me viene algún tipo nuevo que no me conoce, me insulta, bueno, va. Me cago en algo de Warner y me viene... Me viene la de Dios, tío, y a gente muy, muy dañina. me viene gente a hacerme de todo, incluso enviándome mails de cuentas falsas. O sea, de todo, ¿eh? O sea, es como... Lo de los mails, que decías, ¿quién usa mail? ¿Quién carajo? No, en serio, o sea, ¿quién usa mail? O sea, pero bueno, el punto es, tipos, aceptarlo, y de hecho lo digo yo en mi canal, yo amo DC y en un vídeo que le hice defendiendo a Mr. X de los comentarios e incluso en mi crítica a Yastelindar porque es como lo que ha prestado ahora, di una cátedra de DC Comics, la di. Y la gente diciendo, no, critico ese de argumentos, no sabes de DC. Obviamente, es el típico comentario de Ceita, que no he visto el vídeo, y lo pone para dar a entender a los demás que no sé de DC. No sé si me entiende, porque la gente no ve el vídeo. Sí, no solamente he visto esos comentarios sobre tu vídeo, también el de Mr. X que decían, no, pero este tipo no sabe nada, no habla con argumentos, dice lo que... No habla con argumentos, mira el vídeo. Te explica todo. ¡Punto! ¡Todo! Acá hay Juan Vázquez que dice, pero el Marvel vs DC es como un Boca vs River, es como un Real Madrid vs. Xenora. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Como los fans de Saint Seiya vs. los de Dragon Ball. Bueno, Juan, no es solo así. Si la gente conozca a One Piece se van a dar cuenta quién es superior. No, gente, hablando del Boca Jr. y toda esta gente, o sea, de Boca River y tal, no es lo mismo, porque la mayoría de la gente que le gusta de Fade le gusta también Marvel. En cambio, si tú eres de Boca y eres argentino, o estás con uno o estás con el otro, al menos públicamente. O sea, no puedes estar con los dos. En privado igual, pero el público, si tú vas a un local donde sean de un equipo, o tienes que estar muy rica, porque si eres un tipo no digas nada porque te van a matar. O sea, mira, si una chica está muy rica y entra con la camiseta en la polera del Boca en un local de lo que es el River, algún insulto se puede llevar. Pero bueno, está buena onda. Pero como entre un tipo dice, este está buscando peleas, hermano. ¿Qué hace aquí? O sea, ¿esto qué es? Es que sí. Mirá que yo en el local donde yo trabajo de seguridad me ha tocado sacar gente por venir con una camiseta de Boca porque los dueños son de River. Pero si viene alguien con una camiseta de River está todo muy bien. A mí te digo la verdad, a veces me da la vergüenza tener que ir a la mesa y decir, disculpa, me puedo pedir si podés ponerte algo encima o no usar esa camiseta para no generar roces. Y después a mí más gente veía que a mí me decían al que venía con la camiseta de River y yo decía, ¿en serio? Dale, sos el dueño del local, no seas estúpido, vas a quedar más frente a toda la gente. O sea, al fin de cuentas yo de última le pido disculpas y digo, mirá, igual yo soy del Manchester United, a mí no me molesta. O sea, del Manchester United. El local queda mal. Malvinas Argentinas. ¿Qué? Igual soy del United por una cosa que no tiene nada que ver con el fútbol. Tampoco es que es pasión. Hombre, a ver. el himno es muy bonito. Sí, obvio. ¿El Manchester United es el de las pompas? Sí, ¿no? Sí. Viene del día después de mañana mi fanatismo por el Manchester United. O sea, mis cosas con nosotros no tienen nada de la cosa. Hablando de eso, ¿viste la película del Manchester United que hizo Elijah Wood? De los hinchas, de los Hooligan y eso. Claro. Sí, sí, sí. Es muy buena, y es una de las últimas películas que se hicieron de Hooligans, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Se necesitaba una concientización importante. En Inglaterra tuvo que haber un barrido muy grande con el tema. Y hoy en día los tratan con mucho respeto todo el tema. los Hooligans eran un virus en su momento. Un virus que fue... De hecho, desgraciadamente, ahora se han ido a... Bueno, se han ido no. Otra gente, ese tipo de cuestiones están sobre todo en Turquía y en Rusia. Es muy triste, ¿eh? Sí, sí, sí. Es feo. Bueno, acá en Argentina hubo una época donde es insostenible. Hoy en día, de hecho, se llegó al punto de que en Argentina los partidos prácticamente tenían que ser solamente con hinchada local porque la hinchada habitante no podía ir por una cuestión para no generar roces porque siempre había gente herida, siempre había cosas destruidas, siempre fue un problema muy grande. Es lo que genera las pasiones. Pero justamente que aprenderá, está bien, te puede apasionar algo. A mí me apasiona Batman y me apasiona la ópera. Pues yo te digo que no era lo mismo porque un fan de DC Comics, un fan de verdad, como mínimo, soporta a Marvel. Y si no le gusta a Marvel, como mínimo, la soporta. Pero eso es lo que se ve en redes sociales de odiar, ¿eh? Absurdo, tío. Pero y más cuando... De hecho, acá en Nasa, Nasa Fabián me dice que hoy los visitantes todavía no pueden ir. Según reglamentación, claramente. Igual también estamos en cuanto a la gente. Nadie puede ir a la cancha, ¿no? Pero hasta hoy en día igual se mantiene esta legislación de que no puede haber hinchada que sea visitante para prevenir los encontronazos. Es un tema. Pero bueno, la cuestión es que en nuestro lugar yo creo que nosotros tenemos que agarrar y empezar a alentar un poquito más gente. La discusión, como bien dijimos también el otro día que también Julio estuvo acá, es un intercambio, es una contraposición de ideas, pero siempre para crecer, nunca para enfrentarse y pelearse. O sea, y aparte... Muchas gracias. No, que se ha suscrito Sonido 1 a YouTube. No, le tengo que dar la gracia, hombre. Era ahí. Obvio. ¿Cómo es esto? O sea, yo creo que tenemos que fomentar un poco más eso todo el tiempo, porque la verdad que es el pedo pelearse y mucha gente, mucha gente que dice ser fan de DC solamente porque se pone la camiseta de la empresa como decía antes, que si estabas escuchando el directo lo oíste, nadie es fan de una empresa. O sea, no podés decir DC es mejor que Marvel. Decime, vos te leíste todo Marvel y todo DC para decirme que DC es mejor que Marvel. No, lo único que viste fue la producción cinematográfica, que lamentablemente si me decís que por producción cinematográfica DC es mejor que Marvel, estamos medio como en el problema. nadie leyó todo ese, nadie leyó todo ese, nadie leyó todo Marvel. Vos no sos fan de una empresa, sos fan de un personaje o de un grupo de personajes, pero no de una empresa. Eso es lo que la gente no está entendiendo. Con ese odio y esa violencia, tío, una violencia verbal y están acosando y todo, tío, qué vergonzoso, colega. Pero bueno, ya está, son así, ¿no? Hay que, como se suele decir, tienes que vivir con eso, tío. Y sí, yo te digo la verdad, por eso es que yo también trato de no navegar en aguas profundas en Twitter. Vos estás jugado ya. Vos en Twitter sos, te caen de todos lados ya. lo único que me quedó claro es que Pattinson está mufado. No, Pattinson no está mufado. Pattinson es un salame. Y le cambió por decir una tontería. No, pero es tremendo, tío. Dice eso y al día siguiente sale, bueno, el mismo día, de hecho. bueno, él hizo a lo mejor esa entrevista a lo mejor él la hizo hace... Antiguo Batman. Hombre, yo lo que digo, yo entiendo que esa entrevista de GQ igual la hizo hace una semana, meta saber, ¿no? O sea, meta saber, ¿no? pero el punto es, colega, que no puedes decir eso y a lo poco decir no al otro a las pocas horas, no, mirad que en cualquier momento se puede derrodar. Sí, cuando hagan las cosas de lo que es de sanidad y tal, ruedan, tienen permiso. Y Warner, si no es idiota, querrá rápidamente volver a derrodar porque amortizan el dinero, tío, que esto está parado. Antes la hagan, antes pueden jugar con ganas de dinero con ella. Ya sea en fines, envío de mano donde sea. Hay que mover, hay que mover la industria. No puede estar parada tanto tiempo. Aparte, justamente, bueno, algo que hemos hablado, que vos también lo hablaste en el canal mucho, esto es una pérdida de dinero en el tema de lo que es el alquiler de locaciones, el tema de la duración de los contratos que se ha establecido. Va a haber algunas cláusulas que modifiquen, pero literalmente este parón fue una pérdida gigantesca para toda empresa que haya tenido que parar. Yo soy partidario, mira, hace, hace unas semanas obviamente era de no salís a la calle, te da miedo, hablo a nivel laboral, pero ahora mismo considero que los países y las personas trabajadoras no pueden seguir, seguir así, tío. Tienen que buscar alguna forma de poder llevar pan a su casa, tío. yo tengo la suerte de que soy youtuber, soy streamer y mi trabajo es esto, estar aquí, ¿no? Igual me afecta mucho, ¿vale? A nivel personal y a nivel laboral las empresas pagan mucho menos, ¿no? Pero esa personita que tenga un negocio, ya no trabajador que también trabaja, pero el que sea dueño de un negocio, ¿cómo tiene que estar pasándolo a nivel mental? Que cada día genera, no pérdidas o dejar de ganar son el concepto de que pueden ir o ya han ido a la bancarrota directamente. Exacto. Totalmente. De verdad es una cosa... Inclusive, el tema de la pelea entre Universal y AMC viene justamente por el hecho de que AMC no le gustó nada la declaración del tema de Universal de que a partir de ahora podían estrenar en las dos plataformas tanto en sala de cine como en on demand. Porque AMC antes de que empiece todo este problema de la cuarentena estaba cerca de anunciar la bancarrota. Y ahora mirá... La cadena de cine de AMC estaba por anunciar la bancarrota. O sea, imaginate que encima venga una de las empresas más grandes porque Universal, Julio, vos no sé si lo sabés esto, Universal no es solamente Universal, Universal es parte de un conglomerado que se llama UIP, United International Productions o algo por el estilo donde está Sony, donde está Universal, donde está Paramount, donde está... Hay como cuatro o cinco productoras que están ahí. Si Universal se va, se van todas y son de primera línea, no son productoras así chiquitas. Pero aparte, no sé si lo sabes, que la otra noticia de ayer precisamente era que hay un rumor muy fuerte, bursátil, de que Amazon quiere comprar AMC. y solo con ese rumor la noticia era que ha subido un 45% las acciones de AMC, tío. Porque el que ha soltado ese rumor es una fuente muy fiable, ¿sabes? Claro, y bueno, vamos a ver qué sucede. Pues que como Amazon compre... No como Warner o Sony. No, no, si Amazon quiere algo va rápido, eso no... No se tiran meses negociando, va rápido. No tengo que la compre en dos días, pero que deje las cosas claras, ¿vale? Pues no sé, tío. Una locura. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Lo bueno es que de repente ahora si Bobby Johnson sacó esto, significa que próximamente lo que es la producción audiovisual en Inglaterra va a empezar a mejorar. La cuestión es que de cualquier forma las fechas de estreno para esta película, yo insisto, el gran problema de cuando se vuelva a salir a la calle es dos cosas. Primero y principal, la gente todavía va a tener el problema de ir a lugares con grandes aglomeramientos. Gente sí, gente no. Pero por otro lado está la cuestión de que esto no afectó solamente monetariamente al individuo, al empleado, al trabajador promedio. O sea, no va a haber dinero. Las entradas de cine no son baratas. No son baratas, no es barato ir al cine. Yo voy mucho pero porque voy por funciones de prensa más que nada. Realmente si yo tuviera que pagar la entrada para los cine yo no podría pagarlas. Me traigo al canal. Es un presupuesto. Así que bueno. Por cierto, hablando de los teatros que se me ha acabado de acordar, en Inglaterra abren, reabren el día 13 de mayo. Los teatros. Y que me ha acordado porque mirando los de Hamilton fui a ver el precio actual de una entrada de Hamilton en Inglaterra porque los de Broadway estaban totalmente cerrados, no se podía acceder a los tickets. Y en Inglaterra te vale 855 dólares al cambio. Pero lo que iba a comentar sobre eso, que reabren el 13 de mayo. Acabo de ver aquí una noticia. El 13 de... Sí, claro. O sea, ya. O sea, estamos en mayo. Ya, pues ya reabren. O en 13 de mayo. Sí. El... Que... El 15 de mayo... Espérate. El 15 de mayo reabren los cines en Japón. Acabo de ver la noticia ahora, ¿sabes? Mira, poco a poco. Obviamente con sus medidas cautelares sanitarias, pero es que tienen que reactivar la economía, hermano. Es que yo sé que hay peligro, que hay miedo, pero es que esto hay que entender que esto vamos a convivir con esta mierda. Esto no es pasamos un mes en la casa y está todo feliz. Hay que adaptarse a los protocolos y ojalá que saquen una especie de vacuna o de medicamento que te libre, ¿no? Pero esto se va a quedar toda la vida. No esta situación. ¿Por qué? Porque cuando haya una medicina no volverá de toda la normalidad previa, pero mucho más libre de lo que será ahora, ¿no? Pero es que tipo, ¿no? Pero hoy en día estamos conviviendo con el H1N1 que en el año 2009 fue un problema también impresionante, la famosa gripe aviar. Te digo que hay gente que se cree que estamos un mes en casa y fuera. No, 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 no. Eso sigue ahí fuera. Yo estoy seguro que yo lo tuve. O sea, lo he explicado muchas veces. Estuve una semana súper horrible y tal. Como horrible, estaba raro. Y hablé con un colega mío en España que es médico y se dedicaba a hacer estas telediagnósticos. Me hizo el test y dice, mira, tú lo tienes. Seguramente tú lo tienes. Por lo que me estás contando, ya va a estar saliendo porque llevas todas las semanas así liado. Pues mira, esos temas leves para acetamol y agua. Ya está. Si tú eras un poquito peor, pero irías a un ir a un hospital. Mira, no déjalo. Es que realmente es una cosa que desgraciadamente a un porcentaje pequeño de la población le puede dar fuerte, pero si ya llevas una semana así es que no debería. Digo, bueno, ya está. Digo, no, cuando se lo consulté yo no estaba saliendo ya. Es que ya estaba mucho mejor, ¿sabes? Pero el punto es que es que es así. Esto se va a quedar. Se va a quedar. Así que relaciones personales me hará mucha gracia ir a algo cuando se pueda ir a un cine o a una discoteca y ver a todo el mundo con la mascarilla. Es como, bueno, ¿de quién te puedes fiar? ¿Sabes? Pero esto se va a dar. Pero bueno, a ver si ojalá... Es que yo creo que esto caminará, Ale, con el tema de la posible medicina, ¿sabes? Ya sea una vacuna o no. Sí, sí. Que saquen algo. Ya va a salir una forma de inocular ya sea a nivel de vacuna u otro tratamiento. Hay que ser un poquito paciente y, bueno, va a haber parte de la población que adapte, que se adapte con anticuerpos y demás. Se ha estado hablando obviamente de hablar de solucionarlo con plasma de gente que se haya curado y demás, etc. Bueno, ya va a llegar la cura. Mientras tanto, lo que hay que hacer en este momento es tratar de no permitir que se expanda. Pero, justamente, sí, como en Reino Unido se están permitiendo volver a un determinado nivel de producción en los trabajos, tomando medidas, tomando medidas para que esto no se expanda, obviamente las personas que trabajan, por ejemplo, una productora decide, ponerle, que se reactiva la producción de bat, ¿no? En este momento. Prácticamente el 100% de las personas que trabajan ahí viajan en transporte propio, no tienen otra cosa. Sí, todo en Inglaterra igual ya había habido una campaña enorme para hacer que la gente entre y salga de Londres en bicicleta o en transporte que no sea, que no consuma combustible fósil. Ya hace un tiempo que pasaba eso, así que hay que ver cómo se las arreglan. Pero, si se puede reactivar con la conciencia suficiente para tratar de mantener el nivel de contagio al mínimo, y digo al mínimo porque no nulo porque no va a existir el nulo. Al mínimo, yo creo que puede empezar a salir de ahí. Acá, en Argentina, al menos tenemos la suerte de que se ha tratado bastante bien y que la mayoría de la población ha entendido. Hay mucha queja también y mucho malestar, pero bueno, lo estamos pasando todos. Acá, allá en Chile, en España, en todos lados. Pero, en fin, hay gente, esa como sea, hay que cuidarse, pero yo lo que decía más bien, sobre todo, del tema que respetara a los que quieran trabajar, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, no sé si se le dijo Donald Trump, pero hay una cosa que dijo que a mí me gustó, que era que la que se quise a trabajar que trabajase, algo sí era, no me acuerdo exactamente, pero algo sí como bajo su propio riesgo. Es como quien quiere abrir las 24 horas por la noche, ¿sabes qué? A las 5 de la mañana es más propenso a que venga alguien en Estados Unidos con un revólver y que te robe. Hay gente que no quiere pasar por esa peligrosidad. Pues el coronita es algo parecido, si alguien necesita trabajar y se la quiere jugar, ¿quién es el presidente para decir que no? En ese punto, ¿vale? Pero es que yo qué sé, tío, esto es un tema muy complicado, pero hermano, hay gente que necesita mucho trabajar. Muchísimo. Yo sé cómo puede ser la desesperación de un par de familia con todo este tema. Guau, o sea, de hecho me sorprende mucho, que no haya más crisis psiquiátricas, tío, o sea, de gente que pierda el control, ¿sabes? Dentro de su casa me refiero que pierda la cabeza, ¿sabes? Porque joder, qué fuerte. Pero digo que no haya más, me refiero, que no haya más, digo. Y bueno, en parte porque hay muchísima gente que se está dedicando a distraerse con cosas que no solía hacer. En parte, gracias a gente como nosotros, también hay un porcentaje que se distrae un rato también, ¿no? pero bueno, menos mal que no hay tanta gente que empieza a perder la cabeza. Eso es una buena noticia. Bueno, pues yo, Ale, yo lo siento mucho, pero yo ya me retiro. Solo dos de la mañana. Yo también tengo que ir cerrando ya. Así que bueno, Julio, muchas gracias por pasarte un rato y bueno, nos estamos viendo pronto. ¿Vale? ¿Vale? Como si sin agente los que no están en su momento quieren saber de noticias de cómics, sobre todo de producción de superhéroes y demás, pasan con Julio las noticias por lo general la que te la tira ahí, te la tira en frente de ustedes con fuentes y por lo general si te va a tirar una teoría siempre la acertan. Es muy raro que Julio no le peguen una teoría. Siempre no, hombre. Así que... No, pero menos que tampoco se está... No, pues nada, igual en Cueva de Ale, ¿A qué te conoces tú? No sé si con mil de toques una hora de a culo. Yo soy así, tío. Bueno, gente, que lo he dicho, que ya es tarde y tengo que ponerme a editar un par de horas. Que no queden, si no se me va... si no se me va mucho el tiempo. Bueno, gente, pues muchas gracias, un saludo y otro día más aquí, ¿Vale? Cuidaos, ¿Vale? Cuidaos. Adiós. Nos vemos, Julio.